En todo tuve procesos muy distintos, como tú lo decís, en la Católica me crié, nací, hice toda mi formación, que es lo que más rescato, mi formación de persona más que de jugador, creo que es el mejor club que forma, eso siempre lo voy a decir, y por todo lo que te entrega, todos los principios, todo lo que te puede dar, tanto como educación, como vivienda, todo lo que involucra la formación, y hoy en día se ve reflejado cada jugador que sale de Católica y cada jugador que logra obtener títulos, y obviamente que es un club muy grande. Después fui a Universidad de Chile, que estuve muy poco tiempo en el equipo que menos tuve, que fue un año y medio, pero de lo cual viví cosas muy lindas, cosas que me dio a ir a O'Higgins a ser campeón, y después a la venta Colo-Colo, entonces jugué 12 partidos, 11 partidos en un año y medio, que fue muy poquito, pero en cada partido respondí, y la gente quedó muy contenta con mi desempeño, la dirigencia igual, pero yo también sabía que no tenía cabiegos estando Johnny Herrera ahí, de lo cual era muy difícil, yo salí el mejor arquero de la Copa Sudamericana el 2012, y al fin de semana me senté en la banca, entonces era muy complicado, era muy difícil poder en ese tiempo, con todo lo que ganaba la U, con todo lo que era Johnny Herrera en su momento también, era muy difícil poder quitar el puesto, y después de eso, bueno, fui a O'Higgins, que me dio la posibilidad de ser campeón, y que Colo-Colo me comprara, y obviamente que pasé de todo en Colo-Colo, de alegrías, penas, tristeza, campeonato, lesiones muy graves, de verdad que en resumen, Romy, me quedo con lo mejor en los tres equipos que estuve, siento que en los tres equipos tuve cosas buenas y cosas malas, como en todo trabajo, pero en Colo-Colo puede ser titular, sacando el puesto a uno de los mejores arqueros que ha tenido Colo-Colo en su historia, y un mundialista, un 5 Copa América que fue justo Villar, yo me saco el hombro después y nadie sabe lo que hubiese pasado.